Seguimos amigos poniendo mucha música a memoria viva... ...y es que ya saben ustedes que de cultura y de música... ...en Úbeda estamos más que sobrados... ...pero nunca es suficiente la verdad... ...hoy nuestros protagonistas son... ...muchos años y mucha veteranía... ...pero sobre todo mucha entrega... ...y les hablo de los hombres que integran la comparsa... ...que nació hace 25 años... ...como raíces de nuestra tierra... ...y que ahora pues todos lo conocemos como la comparsa del cano... ...pues efectivamente ellos son los protagonistas... ...porque no todos los días se cumplen 25 años... ...ni todos los días con esta buena salud... ...se puede celebrar que se tiene ya un cuarto de siglo... ...así que para que quede constancia... ...para el futuro... ...y para que sea siempre... ...los tenemos aquí, en memoria viva... ...con ellos, pues con el pasado... ...con el presente y con el futuro... ...vamos a echar un vistazo sobre todo con el pasado... ...a esos recuerdos magníficos... ...que hicieron posible... ...y esas experiencias, esas sensaciones, esos momentos... ...que hicieron posible que la comparsa... ...haya recorrido todo este tiempo... ...además con mucho éxito en Úbeda y fuera de los cerros... ...hasta llegar... ...pues donde nos encontramos ahora mismo en 2015... ...así que con antiguos... ...con menos antiguos... ...también el futuro que viene fuerte... ...y ellos ya se están encargando de que haya relevo... ...porque esto al fin y al cabo no deja de ser un legado... ...pues de todo ello y con ellos... ...vamos a charlar, a conversar... ...en definitiva a compartir... ...muchas sensaciones... ...en memoria viva... ...así que en este instante da comienzo... ...nuestro programa de hoy... ...a la Virgen de la Murcia, el Viernes Santo... ...a la Virgen de la Murcia, el Viernes Santo... ...y a ser más puntuales... ...dicen que este año no se mojan por la tarde... ...bien... ...ambién te deja esto... ...a la E... ...tengo una idea... ...que no se siente... ...no hay problema con que lleva... ...es algo pensado... ...que caiga mucho chuzo... ...que el año que viene... ...los portaderos salen de buzo... ...ahora que ves... ...si te fijas bien... ...es que algo lindo... ...quienes de todo... ...con la razón... ...y si no tienes un doctor... ...si no me cuesta su madre... ...con este cuerpo... ...y tu loco lo que quieras... ...y no te miento... ...es que lo tengo loco... 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 ...amigos, como les decía... ...ya nos encontramos... ...en el Teatro de la Casa de Cofradías... ...es un lugar muy especial... ...para la agrupación musical protagonista... ...de esta Memoria Viva... ...es conocida popularmente... ...como la Comparsa del Cano... ...y ellos eso... ...lo llevan muy a gala... ...y bueno pues vamos a descubrir... ...por qué... ...y además ese largo recorrido... ...después de 25 años... ...y un montón de experiencias... ...de sensaciones... ...de emociones... ...y una importante aportación cultural... ...y musical sin duda alguna... ...para la ciudad de Hueda... ...así que con ellos charlamos... ...ahora mismo... ...porque nos están esperando... ...en el escenario del Teatro de la Casa de Cofradías... ...es que es donde nos encontramos ahora mismo... ...un pinoco por su alegría... ...por su patio... ...por su plaza... ...por silencia que son mía... ...un pinoco por su belleza... ...por sus pies y sus tradiciones... ...por la magia de su gente... ...que tal chicos... ...hola... ...bien hallados... ...hola... ...bueno pues... ...ellos no necesitan presentación... ...siempre lo digo... ...porque como en Hueda... ...nos conocemos todo el mundo... ...pero como esta televisión... ...va más allá de Hueda... ...pues... ...a él lo conocemos cariñosamente... ...como el Cano... ...y yo de esa forma... ...te quiero... ...me quiero dirigir a ti... ...y presentarte... ...y Rafa pues el Litri... ...que tal... ...que tal... ...bueno amigos vosotros... ...fuisteis fundadores... ...de esta comparsa... ...que en su inicio... ...era Raíces de Nuestra Tierra... ...la comparsa del Cano... ...que como yo decía... ...echamos la vista atrás... ...y ya son... ...nada más y nada menos... ...que 25 años... ...un cuarto de siglo... ...y cuantísimos recuerdos... ...cuantísimas sensaciones... ...cómo empezó aquello... ...verdad... ...que fue todo un revulsivo... ...para el carnaval de Hueda... ...y... ...y... ...y cómo los dos estaban ahí... ...estabais los dos en ese momento ahí... ...junto con más gente... ...pero... ...dando el paso al frente... ...pues sí, la verdad que sí... ...como bien dices... ...hace ya... ...este año se va a cumplir... ...el 25 aniversario... ...de la creación de la agrupación... ...que fue una idea que tuvo Pedro Mariano... ...nosotros teníamos otra agrupación anterior... ...que era más semejable a una chirigota... ...entonces él nos propuso... ...bueno pues realizar este proyecto... ...y empezamos unos poquillos y... ...y mira... ...de... ...de aquellos... ...barro estos lodos ¿no?... ...sí, como se suele decir... ...y ya pues 25 años... ...y al principio bueno pues costó trabajillo... ...porque era una cosa nueva... ...unos tampoco tenían mucha noción... ...de cómo iba el tema y demás... ...pero bueno... ...eh... ...se trabajó muchísimo... ...y el resultado pues gustó bastante... ...de hecho ya te digo que... ...eh... ...no solamente actuamos en UBA... ...estuvamos en varios sitios... ...y la verdad que... ...que gustó mucho... ...la comparsa gustó muchísimo... ...teniendo en cuenta también bueno... ...que lo limitado que... ...los comienzos... ...que siempre sabes que son duros... ...pero bueno... ...pero aquello fue impresionante sí... ...bueno pues vamos a seguir hablando de esos comienzos... ...porque tú también estabas... ...en esos inicios... ...muy jovencillos también... ...porque estamos hablando de 25 años atrás... ...todos éramos más jóvenes... ...y bueno era un paso más... ...un proyecto ilusionante... ...algo distinto ¿no?... ...era una cosa pues muy bonita la verdad... ...y sobre todo cuando compartes una afición... ...que nos venía de como todos conocemos ¿no?... ...aunque suena atópico decirlo... ...del carnaval de Cádiz ¿no?... ...y bueno yo también como decía Rafa... ...yo empecé ese mismo año... ...el año de antes empecé con una chirigota juvenil... ...que fue donde más o menos se empezó a través de Pedro Mariano... ...como dice Rafa... ...Cristófer ¿vale?... ...y bueno podríamos mentar... ...pues a cientos y cientos de personas... ...que gracias a Dios han pasado por este colectivo ¿no?... ...eh... ...y en su día pues... ...se creó con una ilusión... ...como bien dice Rafa también... ...era una modalidad que en Úbeda no existía... ...existía la murga antigua, la chirigota... ...pero lo que es la comparsa pues no estaba... ...más o menos constituida... ...y costó un trabajo pues a la hora de hacerlo un poquito más serio... ...de una afinación un poquito más concreta... ...pero si es verdad que con muchísima ilusión... ...aquí tenemos el resultado ¿no?... ...de muchos alabones, muchos alabones de la cadena... ...que es lo que ha conllevado hasta... ...hasta donde estamos hoy en día, gracias a Dios ¿no?... ...claro, es que todo esfuerzo luego tiene su recompensa... ...porque estamos hablando de principios de los 90 ¿no?... ...correcto, correcto, pues imagínate... ...claro, en aquella época era muy distinto ahora... ...en aquel momento yo creo que todo costaba un poco más ¿no?... ...sí porque tampoco, como te digo... ...hombre, teníamos el conocimiento que... ...prácticamente pues lo que habíamos escuchado... ...lo poquito que se había escuchado de Cádiz... ...porque ten en cuenta que bueno... ...porque entonces no teníamos los medios que tenemos hoy en día... ...tanto de multimedia... ...pues no teníamos acceso a tantísimos vídeos... ...a tantísimas... ...luego también las comunicaciones no son las que tenemos ahora... ...un viaje a Cádiz entonces eran 6 horas... ...y luego lo principal... ...éramos muy jóvenes y estábamos... ...pues imagínate tiesos... ...y entonces pues bueno pues... ...claro, con lo poquillo que teníamos... ...empezamos poquito a poco, como bien ha dicho Juan Antonio... ...claro, al principio bueno pues... ...incidimos muchísimo en lo que era afinación, musicalidad y demás... ...y era una cosa totalmente nueva... ...entonces a nosotros nos venía un poquillo grande aquello... ...y luego también... ...estamos hablando de que el grupo no había sido escogido... ...es proceso por la calidad de las voces... ...entonces era simplemente por amistad... ...y sacar petróleo de muchos de nosotros... ...pues costó trabajillo... ...madre mía, sí... ...bueno pero ahí está... ...después de todo... ...y cuánto empezaste al final, Juan Antonio... ...con cuánto arrancasteis... ...pues creo que arrancamos aproximadamente unos 16, 17 aproximadamente... ...vamos, que me perdonen la exactitud por los años... ...pero sí, luego también empezó gente que... ...por circunstancias de lejanía... ...se contaba con ellos... ...pero por las dificultades como Pablo Gancho... ...Paco Polo... ...toda esta gente también empezó... ...y fueron una pieza importante a esa hora de esta creación... ...pero vamos que empezamos aproximadamente sobre unos 16, 17... ...más o menos, vale... ...bueno vosotros teníais claro... ...que queríais ser autóctonos... ...pero también os inspirasteis en Cádiz, ¿no? ...sí, hombre, por aquello entonces... ...se tenía la costumbre, pues bueno, de coger música propia de Cádiz... ...nosotros la adaptábamos... ...y las letras sí eran totalmente originales... ...que la hacía Pedro Mariano... ...pero la música, bueno, pues la tomábamos de ahí... ...y bueno, y al principio, pues ya te digo... ...coger sobre todo, porque teníamos un gusto muy exquisito... ...en el sentido de que cogíamos música de comparsa de peso, de renombre... ...que es lo que pasaba, bueno, pues que aquello interpretar aquello... ...costaba, costaba... ...imagínate que, bueno, por ejemplo, la presentación que era de Calabaza... ...el despliegue de voces que tenía Calabaza no era el nuestro... ...entonces, entonces aquello, pues... ...un poco de frustración, ¿no? ...como diciendo, estamos limitados por ahora, ¿no? ...de hecho me acuerdo que había en la mitad de la presentación... ...que hay una subida que hacía el contraalto... ...que era muy, muy, muy llamativa... ...cuando descubrimos que Pedro Herrera, que salió también con nosotros... ...que el año podía hacerla, bueno, nos dábamos abrazos allí todos... ...y decíamos, pues lo hemos conseguido... ...normal, cuando se tiene ilusión en algo... ...claro, claro, y ya te digo, y lo mismo que... ...porque ya se metía también tres guitarras, con punteos... ...la percusión era más elaborada, se hacían más ritmos, ritmos más complejos... ...y claro, aquello, pues, ya te digo, costó muchísimo ensayo... ...muchísimo ensayamos, ensayamos muchísimo... ...pero lo bueno que teníamos es que nos gustaba tantísimo... ...que no nos importaba echarle horas, horas y más horas... ...también tendrías menos, menos obligaciones... ...bastantes menos, bastantes menos... ...eso es que tengo que decirlo... ...bastantes menos, sí, 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 la verdad que sí... ...bueno, dijisteis que mejor que nuestra tierra de Colibos, ¿no? ...bueno, sí, la verdad que la idea la propone... ...Pedro, Pedro Mariano, con Cristófes juntos... ...que eran un equipo que la verdad que... ...si no es por ellos, que eran los que en ese momento... ...por la juventud nuestra, como dice Rafa... ...éramos un poquito más los más difíciles de modelar... ...y ellos los que implantaban un poco la seriedad... ...y lo que querían que esto funcionara... ...a costa de algo de disciplina... ...y ellos verdaderamente eran los que le ponían la disciplina... ...en su día se veía un poco... ...ese ocultismo de decir... ...Pedro Mariano, no nos decían nada de lo que íbamos disfrazados... ...pero sí a ellos lo tenían muy claro... ...con el paso del tiempo te das cuenta de que... ...si no hubiera sido por esa pequeña disciplina... ...por decirlo, porque estamos hablando de un hobby... ...que tampoco es ningún trabajo, ¿no?... ...no lo hubieran llevado a cabo... ...probablemente de esto no estaríamos hablando hoy en día, ¿no?... ...porque las cosas, como bien sabemos... ...pueden ser diversión, pueden ser lo que sea... ...pero si quieres sacarle algo de rendimiento... ...y hacer las cosas más o menos en condiciones... ...pues la nota indispensable es tener disciplina, ¿no?... ...y ellos pues le imponían esa disciplina que faltaba... ...que nosotros por nuestra juventud... ...y por nuestras cabezas en ese momento... ...vale, pero como bien decía Rafa, nos gustaba tanto... ...que es que nos metíamos... ...es que entrando por aquí adentro, yo solo decía Rafa, ¿no?... ...cuántas horas hemos echado aquí... ...de venir a tomar una cerveza al mediodía... ...de ponernos a ensayar... ...de subirnos a merendar... ...bajarnos a ensayar... ...y cenar, y seguir ensayando... ...o sea, no te estoy diciendo ninguna locura, vamos... ...él lo puede corroborar. Sí, porque yo creo que aquí es donde empezaste vosotros... ...con ensayar, a reuniros... ...o hubo antes otro sitio... ...sí, sí, bueno, por desgracia hoy en día ya no existe, ¿no?... ...en la calle Victoria, ¿no?... ...en la antigua Peña Flamenca... ...los cerros de Úbeda... ...que la regentaba Bobas, que en paz descanse, ¿vale?... ...que con nosotros se portó genial... ...y además era un sitio... ...súper entrañable... ...y hubiera sido un rincón bonito para poder enseñarlo... ...pero bueno, por las circunstancias de la vida y de los años... ...ha sido más imposible... ...pero que empezamos allí... ...todo eso a través de Pedro Mariano... ...como te estoy diciendo... ...y todo y encontrado por ellos... ...pero en un sitio muy cariñoso... ...muy... ...que le dio su toque... ...y yo lo recuerdo personalmente con... ...muy entrañable. Sí, que vosotros dabais cuenta que esto iba a funcionar... ...bueno, vamos a enseñar... ...los inicios... ...que tenemos una parte del disfraz... ...que utilizasteis de Raíces de Nuestra Tierra... ...cógelo si quieres, Juan Antonio, y lo mostramos... ...toma Rafa... ...y lo mostramos... ...sí... ...esta es la chaqueta... ...esta es una chaquetilla... ...una chaquetilla... ...de lentejuala, bueno... ...que lo diseñaron, ya te digo... ...ellos lo tenían todo pensado y todo... ...querían darle dentro de... ...eh, luego ya al paso del tiempo... ...pues bueno, ya... ...ellos quisieron jugar con el tema de la vistosidad... ...y el tema del colorido, ¿no?... ...porque independientemente de todo... ...aunque seamos... ...una modalidad un poquito más seria... ...que por ejemplo una chirigota... ...pero ellos querían jugar con el tema del colorido... ...y que al carnaval también... ...aunque sea una cosa seria cantada... ...pero también es un espectáculo de luz, de color... ...y de todo, quisieron darle un toque de colorido... ...también recuerdo que tenía sus temillas picantes... ...en la seriedad esa también... ...erais picantones, ¿eh?... ...y este es el primer libreto, ¿no?... ...el libreto, correcto... ...con la portada de Román, del Ganso... ...que no estuvo varios años haciendo las portadas... ...y bueno, como podemos ver... ...pues la verdad que el libreto ya para entonces... ...era un señor libreto... ...teniendo en cuenta que normalmente... ...por aquellos años... ...los libretos se hacían en cartulina... ...de multicopista... ...y esto ya es papel satinado... ...ya una a tres colores... ...bueno, la portada en color... ...el interior... ...con ya con muchísimos anuncios... ...porque vamos... ...entonces pues esto fue un salto cualitativo... ...lo que fue... ...la verdad que... ...lo que comentaba Juan Antonio... ...en este sentido... ...con la comparsa hicieron un trabajo fantástico... ...tanto Pedro Mariano como Cristóbal... ...porque ellos llevaban todas estas cosas... ...aparte de Pedro componer lo que es la... ...de hacer las letras... ...la logística la llevaban ellos... ...y bueno, ellos se encargaron del disfraz... ...el disfraz era... ...no solamente la pena que es que no está completo... ...porque el pantalón era... ...semejaba a lo que es la madera... ...el tronco de la... ...del árbol, del olivo... ...y luego de la espalda salía por una rama grande de olivo... ...con lo cual quedaba... ...la comparsa puesta en escena quedaba muy espectacular... ...era muy bonita de ver... ...y ya te digo... ...y este... ...tanto esto como lo que era la logística del disfraz... ...todo, lo llevaron ellos... ...hicieron un trabajo fantástico... ...que curiosamente... ...comentaba Rubén, nuestro cámara... ...dice, pues ya ves tú si tienes años... ...que estás hasta Santana... ...exactamente... ...exactamente... ...¿dónde estarán los cinco o las robes? ¡Madre mía! ...qué bien, qué bien... ...bueno, pues ese año arrasasteis... ...porque claro... ...era el punto de inflexión... ...que vosotros marcasteis... ...arrasasteis el trabajo... ...que hicisteis y el esfuerzo... ...tuvo su resultado, su recompensa... ...y eso dio pie a continuar... ...correcto, la verdad que... ...ya te digo, salimos... ...y aquello, pues la respuesta del público... ...fue impresionante... ...fue aquello... ...nosotros nos desbordó a nosotros mismos incluso... ...claro, a raíz de aquello... ...bueno, pues ya continuamos con la comparsa... ...yo estuve un par de años más... ...el segundo año también fue muy bueno, muy bueno... ...que fueron pendientes de un hilo... ...y fue una comparsa también... ...esa comparsa fue espectacular... ...muy bonita... ...esa que ya fue mejor todavía... ...esa, yo creo que sí, sí... ...mejoró en calidad de voces... ...mejoró... ...la puesta en escena era espectacular... ...con la... ...porque íbamos todos colgados... ...íbamos marionetas... ...y entonces llevamos nuestras cruzetas arriba... ...y entonces la comparsa puesta en escena... ...era impresionante... ...luego la música era muy buena... ...y las letras... ...ya ese año la hizo Pablo Mora... ...y hice unas letras algunas fantásticas... ...vamos que todavía se recuerdan... ...y la verdad que bueno... ...pues fue un punto de... ...el punto de partida fue raíces... ...y ya pendiente... ...lo que hizo fue consolidar aquello... ...y ya a partir de ahora pues imagínate... ...sin parar... ...sin parar... ...y además de hecho porque... ...tú seguiste... ...pero luego ya lo tuviste que dejar... ...por cuestiones personales y demás... ...no yo era más gamberro que ellos... ...yo me fui a hacer cuarteto... ...cierto, cierto... ...y el único que queda de aquella época... ...eres tú Juan Antonio ¿no? Bueno sí, circunstancialmente... ...no me gusta tampoco porque... ...si es verdad que hay mucha gente ligada... ...que nada la casualidad y tampoco... ...ese dato está ahí... ...no podemos obviarlo ¿no? ...pero como te decía anteriormente ¿no? ...al fin y al cabo no deja de ser... ...una cadena llena de eslabones ¿no? ...y en su día empezaron ellos... ...que los junté conmigo... ...con Pedro Busión... ...con Pedro Herrera... ...con todos... ...con Paco Soria que en paz descanse... ...y Pepe el socio... ...que ya no están con nosotros por desgracia... ...y un montón de gente... ...que te podría decir ciento y pico de personas ¿no? ...que han podido pasar... ...han pasado muchísima gente... ...por esta educación... ...actualmente pues bueno... ...yo soy muy picado de esto... ...el que me conoce me gusta mucho... ...y siempre... ...de hecho aquí tengo mis grandes amigos... ...tengo mi... ...y me ha dado mucho la verdad... ...tu familia... ...bueno aparte de tus padres y tu familia... ...pero que es una familia ¿no? ...me ha dado mucho a lo largo de mi vida... ...pero ya no... ...compartiendo el mismo hobby ¿no? ...o sea a nivel personal... ...y a nivel de todo... ...muchas satisfacciones... ...sí sí la verdad que sí... ...mucho sufrimiento... ...porque también cuesta mucho trabajo... ...sacar un colectivo... ...como todos los que funcionen en colectivo adelante... ...pero bueno... ...al final te ves recompensado ¿no? ...hombre es que esto fue creciendo... ...y entonces ya... ...al ir creciendo pues ya... ...se necesitaba otro tipo de logística... ...otro tipo de trabajo... ...otra dinámica... ...claro en el momento que se... ...que se mejora en cualquier aspecto... ...las dificultades también son mayores... ...y eso que no te acostumbras a manejar más... ...ahora ¿eh Rafa? ...bueno bueno... ...pero siempre tiene su dificultad... ...y claro y... ...y lo que dice Juan Antonio... ...estamos hablando de que bueno... ...y ahora más por ejemplo... ...que ya todos tenemos... ...pues otra serie de responsabilidades... ...yo por ejemplo yo imposible ya salir... ...ni me lo puedo plantear salir una agrupación... ...no tengo tiempo... ...ellos que están ahí al pie del cañón... ...pues ellos saben la hora y el esfuerzo... ...y las aspiraciones que le hacen a su familia... ...a su respectiva familia... ...porque la mayoría ya están casados... ...tienen hijos... ...imagínate bueno pues... ...toda la noche sobre todo cuando ya pasas Navidad... ...que ya de continuo... ...los ensayos... ...pues imagínate... ...yo este año gracias a Dios... ...no he ensayado enfrente de mi casa... ...porque lo he padecido durante muchos años... ...y me sabía las letras mejor que ellos ¿sabes? ...ya te digo cuando llegaba ya ibas por delante... ...y otra vez van a cantar esta hombre... ...bueno si quiero decir que... ...habíamos intentado que estuviera en este programa... ...Pedro Mariano y Cristóbal... ...pero que no por motivos laborales... ...no pueden estar con nosotros... ...bien que lo sentimos... ...desde aquí les mandamos un beso muy fuerte... ...verdad... ...y además están muy presentes... ...y ellos se han encargado de nombrarlos permanentemente... ...así que bueno pues vamos a seguir hablando... ...vamos ahora a enseñar pues esta mesa fantástica... ...que han preparado de recuerdos... ...muy difícil resumir 25 años ¿verdad? ...pero bueno lo más significativo... ...pero antes de además decir a Rafa... ...y a Seba que entre... ...que son otros integrantes del grupo... ...y también veteranos... ...acercaros por aquí... ...porque luego después de estar en la peña... ...os vinisteis para acá ya para... ...ven de aquí Juan Antonio... ...no te vayas tan lejos... ...os vinisteis para acá ya para la cantina... ...de la casa de cofradía... ...el pendiente de un hilo... ...ya ensayábamos aquí en la casa de cofradía... ...en la parte... ...en la cantina... ...que tenía un halo romántico aquello que para qué... ...sí la verdad que sí... ...pues lo que dices Juan Antonio... ...que nosotros llegábamos al mediodía... ...tomamos la cervecilla... ...y a las cuatro de la tarde ya estamos liados... ...nos damos las siete de la tarde ensayando... ...subíamos, nos pedíamos algo... ...nos volvíamos a bajar... ...y ya hasta que cerraban el baile... ...nos echábamos vamos... ...pero que nos tenían que echar con agua caliente... ...porque no había manera de que nos fuéramos... ...y era todos los fines de semana así de continuo... ...y luego ya pues como te digo... ...luego ya cuando empezaba se acercaba el carnavera... ...a diario los ensayos... ...y bueno y era aquí... ...aquí hacíamos nuestra vida... ...vivíamos aquí más que en nuestras casas... ...fíjate... ...en la cantina estuvisteis muchos años ensayando... ...pues sí, quiero recordar que estuvimos... ...bueno, marionetas, puritos... ...y algunos más ¿no? ...y aparte también nos bajamos allí... ...a la asociación de vecinos de Blanquillo... ...que era lo que era el Blanquillo... ...la Casa Blanquillo... ...que estaba la sede de la asociación de vecinos de Santa María... ...y aquí ellos tenían un bar... ...y nos dejaban ensayar allí también... ...y allí nos íbamos apareando... ...yo iba a ir alternando... ...bueno, pues vamos a seguir avanzando en los años... ...y como decíamos que el grupo iba creciendo... ...se convertía en efecto imán... ...para muchos, sobre todo muchos jóvenes de Úbeda... ...bueno pues... ...de esos jóvenes... ...que embrujó... ...y atrapó la comparsa... ...pues Rafa y además Sebastián... ...que los tenemos con nosotros... ...¿qué tal chicos, adelante? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues... ...dieciséis años o más ¿no? Aproximadamente, yo en carnavales pues sí... ...llevaré diecisiete o dieciocho... ...de los cuales pues sí dieciséis creo que son en esta agrupación... ...y bueno, un poco recogiendo el testigo... ...que fueron dejando el litre y alguno más... ...Alcano no lo cuento porque... ...es verdad que... ...es pasado, presente y futuro, ¿no? Es todo en esta agrupación... ...yo siempre digo que es la comparsa Alcano con razón... ...porque es que no puede tener otro... Así es como la conoce todo el mundo, ¿no? ...y así es como se nos bautizó de alguna manera en la ciudad... ...exactualmente, popularmente... ...y por eso... ...pero bueno, es verdad que lógicamente... ...cuando las personas como Rafa y el litre empezaron y tal... ...pues eran más jóvenes, luego pasan los años... ...tienen otras... ...otras cosas más importantes y la comparsa se va dejando... ...y por eso... ...digamos que... ...desde raíces de nuestra tierra hasta la actualidad... ...pues ha ido pasando mucha gente... ...porque esto ha sido continuamente entrar y salir gente... ...pero bueno, lo más bonito de esto es que hoy en día... ...hay una conexión histórica innegable... ...entre raíces de nuestra tierra en el 92... ...y la agrupación que vamos a sacar este año, ¿no? ...el espíritu está ahí, en verdad... ...exactamente, y bueno, y tanto es así... ...que nosotros este año no podíamos dejar de ser percibidas... ...la comparsa número 25, 24 años, pero 25 comparsas... ...y vamos, tanto nos importa y tanto nos fijamos en nuestros orígenes... ...que hemos decidido volver a sacar esa comparsa... ...pero bueno, viendo un poco el proceso histórico que ha sufrido, ¿no? ...porque ellos nacieron, como comentaban... ...que sí, copiando músicas de Cádiz, ¿no? ...con muchas limitaciones... ...y en estos 24 años, pues, ha progresado tanto el carnaval... ...que tenemos otra forma de hacer las cosas, otra forma de trabajar... ...nosotros no hemos imaginado que hemos vuelto a tener esa idea... ...volver a salir de raíces de nuestra tierra... ...y este año vamos a hacer una comparsa... ...como si hubiera hecho en la actualidad... ...de alguna manera queremos que se vea la diferencia... ...o el progreso que ha tenido la agrupación... ...desde lo que sacaron ellos... ...a lo que hacemos los que estamos en la actualidad, ¿no? Claro, eso es Memoria Viva... ...como el programa Memoria Viva, Historia Viva... ...bueno, Seba, tú eres fusión... ...tu hermano también estuvo, ¿verdad? Yo he continuado la estela que inició mi hermano... ...junto a Rafa y a Juan Antonio... ...que él también salió en raíces de nuestra tierra... ...y bueno, yo empecé en el año 95... ...con a mi manera, con los mismos, conocida como los mismos... ...y desde entonces, pues, he estado unido a esta comparsa... ...aunque de los 21 años, 3 años... ...he salido en otra agrupación, incluso en otra modalidad... ...pero bueno, pero he estado siempre ligado a este grupo... ...a esta familia... ...y durante esos 25 años, de una manera o de otra... ...pues he estado junto a ellos... ...porque bueno, cuando mi hermano salía y yo no... ...pues yo iba a algunos ensayos... ...seguía a mi hermano... ...me sabía sus letras... ...así que bueno, pues he estado unido a esta familia... ...a tu hermano se le oía, ¿eh? ...a mi hermano se le oía, hombre... ...no pasaba desapercibido, ¿eh? ...hicieron un buen fichaje de la chirigota... ...de los toreros infantil... ...que salía Juan Antonio, salía Pajares... ...salía mi hermano, hicieron ahí unos buenos fichajes... ...unos buenos fichajes, hicieron ahí Rafa... ...Pedro Mariano, Cristófio, hicieron buenos fichajes... ...el Monchi, el Monchi de la comparsa... ...el Monchi es del Sevilla, pero fichando... ...el director técnico, ¿sí? ...qué bien, bueno, es que el paso del tiempo... ...pues ya va creando otra dinámica... ...pero estáis muy contentos, Rafa... ...yo te veo muy integrado, muy bien, muy entregado, ¿eh? Bueno, hoy en día la verdad es que... ...aunque somos un colectivo de 15, 20 personas... ...pero sí es verdad que como en cualquier colectivo... ...siempre hay un grupo de gente... ...que somos los que tiramos más fuerte... ...y bueno, yo junto a Bonicano... ...que hoy en día es el motor de la comparsa... ...aunque no está aquí ahora mismo... ...Juan Antonio, lógicamente, Seba... ...pero también soy yo hoy en día... ...uno de los responsables... ...y de los que, bueno, letristas... ...la actualidad de la agrupación... ...y bueno, como a mí... ...tú sabes que me gustan mucho las cosas históricas... ...me gusta echar atrás, almacenar material... ...pues, no sé, me he tomado muy en serio... ...estos 25 años porque considero que es de honor... ...claro, hombre, es que hay que celebrarlo... ...es que son las bodas de plata... ...no solo son 25 años nuestros... ...sino que en verdad es 25 años... ...desde que la comparsa se creó en Úbeda, ¿no? ...porque fue la primera comparsa de Úbeda... ...eso tiene también historia... ...y es que la modalidad al día de hoy... ...es una modalidad muy viva... ...y hay que reconocer que el origen... ...fue raíces de nuestra tierra, ¿no? ...y a partir de nosotros, pues... ...bueno, de ellos realmente, ¿no? ...pues han nacido muchísimas más comparsas... ...que le han dado muchísima vida... ...y que incluso ha habido años... ...no es la actualidad, que le hemos echado... ...encima las chirigotas, ¿no? ...que había muchas más comparsas que chirigotas... ...y ha sido una modalidad... ...pues de mucho más peso. ...bueno, y tú cuando nacieron Raíces, ¿dónde estabas? ...pues mira, yo cuando nacieron Raíces... ...estábamos escuchando a los Eros todavía... ...sí, ¿no? ...estábamos con los Eros... ...porque mi tío Salva salía en los Eros... ...y entonces pues yo estaba más, ¿no? ...y con los Eros, ¿no? ...yo ahí cuando... ...chorizo al infierno... ...efectivamente, chorizo al infierno... ...que coincidieron con pendientes de un hilo, ¿creo? ...sí, es verdad, ahí hubo pugna, ¿eh? ...hubo pugna, hubo pugna... ...yo era de chorizo al infierno... ...el regreso de los Eros... ...el regreso de los Eros fue el segundo año nuestro... ...que como bien decía Rafa, era cuando... ...verdaderamente ya habíamos cogido la rienda... ...de una manera un poquito más... ...y le habíamos cogido un poquito el pulso... ...con respecto al primer año... ...y fue ahí una competitividad... ...porque los Eros eran los históricos... ...y para mí seguirán siendo los históricos... ...porque hicieron un papelazo dentro de la fiesta... ...a nivel local, ¿no? ...y para nosotros era un reto muy grande... ...esa competitividad sana, ¿vale? ...que tuvimos con ellos en ese momento... ...con los chorizos que coincidieron con Mariana. Además yo me acuerdo de la primera vez los maceros... ...que eso fue, aquello fue un escándalo también... ...la gente se volvía loca... ...con el Charlie siempre, de Eros Charlie y tal... ...y cuando salieron los samulais del cucufate y todo eso... ...eso también fue muy gracioso, ¿eh? ...los samulais del... ...una chirigota muy buena, sí. ...muy buena, sí. ...estuvo muy bien, muy bien. ...ha habido un momento glorioso... ...sí, la verdad es que sí. ...y además ya cada vez gente sabiendo más... ...escribiendo muy bien, sabiendo de música... ...porque los Eros sabían de música, a tela, ¿eh? ...por lo menos entonaban muy bien, ¿eh? ...las cosas como son. Bueno, y entonces ya te trincaron... ...por decirlo algo. Bueno, cada uno tenemos nuestra historia en carnaval... ...y cada uno tuvimos un punto de unión y, hombre, yo... ...por ejemplo, mi entrada al carnaval, pues, hombre... ...se la tengo que agradecer a Seba, a Toto, ¿no? ...al hijo de Pepe Dueñas, que en su día hicieron... ...la sombra del tenorio, los bufones... ...y estando juntos en el instituto fueron los que me llamaron... ...pero sin embargo la entrada a este grupo, pues, se la debo a Santi, ¿no? ...a que... ...y también estuvo. ...que, claro, fue el letrista también de este grupo... ...autor, ¿no? ...de la agrupación durante algunos años... ...y fue el que de alguna manera, pues, me trajo aquí, ¿no? ...y yo se lo agradeceré eternamente porque, como ha dicho Cano... ...ya no es solo el carnaval, es que hemos hecho un vínculo de unión grandísimo, ¿no? Muchos de nosotros entramos aquí siendo estudiantes... ...como decía Rafa, pelados, que no teníamos... ...sin dinero, sin dinero, sin recursos para... ...y estando aquí nos hemos puesto novios, estando aquí nos hemos casado... ...hemos compartido bodas, estando aquí hemos tenido hijos... ...y, en fin, compartiendo una vida, ¿no? ...vinculado siempre a nuestra historia, ¿no? ...totalmente. Bueno, tú no tardaste, Seba, en entrar... ...porque si entraste en el noventa y tanto, a mediados... ...yo entré en el noventa y cinco. O sea, que eres de los primeros también... ...y me decías que fue Pedro el que te enganchó... ...tú escuchabas a Pedro... ...sí, bueno, mi hermano, claro, lo sé... ...pero tú, ¿dónde estabas? ...cuando empezó Raíces, ¿por dónde andabas? Bueno, yo cuando empezó Raíces era muy pequeño, tenía 11 años... ...porque yo ten en cuenta que cuando empecé en Los Mimos... ...tenía 14, por lo cual que con Raíces tenía 11 años... ...y lo único que podía hacer es escuchar a mi hermano... ...escuchar las canciones que él escuchaba de Cádiz... ...y poquito más, ya año antes, el año anterior... ...que salían en Chirigota, en Infantil... ...junto con Juan Antonio, en Los Toreros... ...pues también fui, iba a verlo... ...fui incluso al recuerdo que la final fue... ...en el Hospital de Santiago... ...que por entonces, Rafa estaba en Los Vikingos... ...en Los Vikingos, qué trenzas más gloriosas... ...yo fíjate, siguiendo... ...y recuerdo a Rodena, perdón, si me recuerdo a Rodena... ...con las trenzas pelerrojas, qué vikingo más auténtico... ...fíjate, tengo 37 años y con 10, 11 años... ...ya estaba siguiendo el carnaval, pues imagínate... ...muchísimos años siguiendo, compartiendo... ...conviviendo y formando parte de este grupo y de otros... ...así que toda una vida en el carnaval. Muy bien, bueno, ellos han preparado una super mega mesa... ...con más disfraces y con más fotos... ...y bueno, pues si queréis empezamos a verlas... ...porque a lo largo de estos años... ...las letras, bueno, las letras siempre... ...en un principio, Rafa, cuando ya esto iba avanzando... ...y eso, ya cada vez tenía más personalidad, ¿no?... ...aunque se inspiraron en un principio en Cádiz... ...pero ya cada vez esto tenía más personalidad, ¿no?... ...lógicamente la comparsa ha ido progresando... ...y cada vez ha sido más original a la hora de hacer las cosas... ...te digo original, como de producción propia, ¿no?... ...y entonces es verdad que aunque en principio... ...como comentaba el Litre, pues se compiaban músicas de Cádiz... ...incluso en alguna ocasión alguna letra trastocada... ...también se hacía, ¿no?... ...como le paso a raíces... ...pero lógicamente hemos ido progresando... ...hemos ido adaptándonos a las bases de los concursos... ...en los que hemos ido participando... ...y claro, hoy en día es todo original... ...y además que es que por esta agrupación han pasado... ...pues muchísimos autores y gente que ha hecho muy bien las cosas... ...además de los ya nombrados, como Pedro Mariano... ...como el Ganso, que en los primeros años de letra... ...hizo cosas extraordinarias... ...pues en plan letras, pues lógicamente ha pasado Santi... ...en la actualidad he estado yo... ...aunque en verdad hay muchísima gente que ha colaborado escribiendo... ...que aunque siempre ha habido personas... ...bueno, como componente, sí... ...yo calculo que componente en estos 24-25 años... ...entre 120-150 personas han pasado seguros... ...pero un poco los que hemos llevado la responsabilidad de la autoría... ...pues hemos sido un poquito menos... ...pero bueno, aunque Santi, aunque yo, aunque el mismo Ganso estuvieran... ...o Pedro Mariano en sus inicios... ...pues siempre se ha dejado abierto el que ha querido hacer una letra la he hecho... ...y bueno, a nivel música igual... ...algo que en principio se copiaban las cosas... ...pero luego poquito a poco hubo mucha gente que se empezó a echar para adelante... ...intentar hacer sus cosas... ...y hombre, es innegable la aportación que han tenido muchísima gente... ...a nivel musical en la comparsa... ...el mismo Michael, que hoy en día es rival... ...pero en su día fue parte de esta comparsa... ...y ha dejado una aportación musical junto a Miguel Ángel del Moral inmensa... ...hoy rivales en su día formaban parte de esto... ...bueno, no ha pasado a mucho... ...yo primero fui rival, venía de otras agrupaciones y al final fui componente... ...después de él el mismo Jesús Ruiz Ruiz... ...los colores cuando tocan, ¿no? ...claro, el mismo Jesús Ruiz Ruiz hizo una aportación musical también extraordinaria... ...no sé, mi hermano Antonio Tomás también años recientes... ...y bueno, en la actualidad pues todo el peso musical que lo lleva Bonicano... ...oye, hablaremos con Boni luego... ...Rafa, a vosotros os gustaba ese piquecillo, ¿eh? ...os daba vidilla... ...sí, hombre, era la salsa, la salsa... ...daba vidilla, era lo que os hacía, ahora tú cuando salgamos... ...exactamente, la verdad que, por ejemplo, el año de raíces... ...pues teníamos, porque no había distinción de modalidades... ...competíamos todos unificados, o sea, daba lo mismo que fuese una chirigota... ...o una agrupación que pareciera una chirigota... ...con una agrupación que pareciera una comparsa, que era lo que éramos nosotros... ...entonces, por ejemplo, aquel año me acuerdo yo que... ...competíamos con la chirigota de Antonio y de Tomás Ruiz... ...que serían de abejas, las abejas machas... ...entonces, era la agrupación a batir... ...aunque hubo más agrupaciones, pero digamos que la que más calidad tenía era esa... ...luego ya en pendiente, lógicamente, la rivalidad era con los héroes... ...porque yo había competido muchísimos años anteriormente con ellos... ...nunca la había ganado... ...yo me acuerdo que, como bien decías, yo salí el año... ...los vaqueros de la loma, con Juan Barranco... ...y nosotros no llevábamos ningún tipo de acompañamiento musical... ...no llevábamos ni caja, ni bombón, ni guitarras, nada... ...simplemente el pito de carnaval y nuestras voces... ...cantábamos a un y suno todos y me acuerdo yo que cuando estábamos allí... ...pues el primer día de carnaval y escuchamos las planadas, los héroes... ...dicimos, Lich, esto que contrae es... ...dijimos, vamos a pegar un patirazo que no veas... ...efectivamente lo pegamos, ¿no? ...y bueno, y lógicamente, pues... ...todos los años tenía a alguien a batir... ...entonces, es lo que te hace, realmente lo que te hace mejorar... ...porque tienes que ponerte una meta... ...normalmente, aparte de que tu propia meta sea mejorarte a ti mismo... ...pero también que tengas a alguien enfrente que te dé un pollo deliciente. Bueno, al final raíces o pendientes de un hilo... ...el caso es que ya los chorizos al infierno, los eros, los escoceros... ...los descubriceros, ellos ya fueron conscientes que su etapa había concluido... ...y que había que dar paso, me parece que fue una postura elegante... ...y ya fue cuando, la verdad es que es así, ¿verdad Juan Antonio? ...ellos fueron elegantes en todo momento. Sí, 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 totalmente, como te he dicho anteriormente... ...pues fueron el punto de inflexión y el que también arrastraron... ...a coger a esta fiesta a un montón de gente que... ...que hoy en día continuamos en ella, ¿no? ...fue un principio importante y la verdad que la rivalidad, como decía... ...como bien dice Rafa, es importante siempre para la superación... ...siempre y cuando no se saque de contexto. Lo importante de esto es sacar y cuando termine el concurso... ...se den los premios, has perdido, nadie le gusta perder... ...la pataleta típica y después nos tomamos una copa juntos... ...disfrutamos, cantamos nuestras copas... ...no debería, pero bueno, ya está, eso ya cada uno... Nosotros hablamos de la parte que nos toca, ¿verdad? Esto, bueno, pues el piquecillo también ha existido... ...y también forma parte de vuestra historia... ...bueno, pues chicos, pues venga, vamos a enseñar... ...que aquí hay, madre mía, si os parece, pues cada uno... ...pues va enseñando alguna cosita... ...porque, por ejemplo, hay un momento destacado de la comparsa... ...y es cuando decidí, porque ya lleváis un montón de años... ...cuando decidí ir a Cádiz... ...que sea otro paso más, ¿no?, porque ya el nivel es alto... ...y decidí, bueno, nosotros queremos seguir aprendiendo... ...y, bueno, pensasteis, Cádiz es el sitio... ...bueno, llegó un momento en el que, además fue el año que yo... ...el primer año que se fue, que la comparsa acudió al carnaval de Cádiz fue... ...el año que tú entraste, anda, estreno, ¿eh? ...y claro, ellos pensaron que llegaba un momento... ...en que la comparsa estaba preparada para eso... ...y decidieron embarcarse en esa aventura, porque bueno... ¿Te dieron los siete males? Bueno, yo cuando me llamaron, mira, que ahora salís con nosotros... ...yo me había quedado un poco perdido ese año de grupo y tal... ...dije que sí, me encontré con el que la comparsa tenía ese proyecto... ...y bueno, también recibido, hoy en día pues muy orgulloso... ...de haber estado los 14 años que ha estado la comparsa yendo a Cádiz... ...muy orgulloso de haber formado parte siempre, ¿no? Sí, bueno, pues de fotos hay un montón, venga, ¿quién enseña? ¿Quién se anima? Bueno, aquí hay un montón de cosas... Empezamos con la foto, venga, por ejemplo, ahora después enseñamos... La primera, por ejemplo, que la he visto para aquí un poquito... ...este es el primer año de la comparsa... Eso, lo mostramos, Seba, ponte aquí y lo mostramos a cámara... ...eso es, fenomenal. Pues bueno, quien más pueden hablar de este año son precisamente ellos dos... ...porque yo ha sido de los años que ha bajado la comparsa Cádiz... ...el único que no estaba presente... ...mi hermano sí, pero no yo, entonces si eso pues que Cano o Rafa sean los que... La verdad es que la foto habla mucho... Poneros por aquí, Rafa y Juan Antonio... Vamos comentando, pero yo creo que la foto habla mucho... ...porque es que aquí también, de cierta manera, hay la unión de dos generaciones... ...esta fue la segunda, la tercera generación de la comparsa, pero muchos de ellos seguimos hoy en día... ...pero además de ser el año que yo empecé, que estoy aquí... ...fue, bueno, yo cogí la herencia de Santi, que está aquí en el nivel de letras... ...pero es curioso que fue también la primera actuación en la que Boni Cano, siendo un niño... ...ya ha formado parte de la comparsa y hoy en día, como te decía, pues es el motor de la misma. Cano es siempre presente y luego un montón de gente importante para la comparsa, ¿no? Porque Damián del Castillo, que hoy en día es reconocidísimo en el campo musical. Marito, ¿no? Bueno, no sé, Pedro Herrera, de los Herreras también salió muchísimo en la comparsa. Los tres, los tres, ¿no? Los tres, ¿no? Los tres hermanos. Y bueno, los ya nombrados, Viedma, que también ha hecho un trabajo de tipo grandísimo. Pepe, Pepe, que hacía siempre un trabajo a la espalda de crear, decorado, escenografía inmenso. Michael y Miguel Ángel del Moral, que formaban parte de esto también... ...y que en esta comparsa tuvieron también muchísimo peso. Un jovencísimo Antonio Tomagarzón, mi hermano, que ha sido también... Un joven. Sí, sí, del que han nacido muchísimas comparsas, ¿no? El mismo Marcos Expósito, que tuvo ligado un montón de años también a la agrupación, no sé. Un joven, más fotos. Venga, vamos con las fotos. Bueno, todas estas que ven aquí son de Cádiz porque siempre nos mandan las fotos y algunas comparsas, pues... Este fue el siguiente año. Sí, el segundo, el año de Persépolis, ¿no? Aquí ya sí estaba yo. Aquí ya sí estabas tú, aquí estaba también José Luis Herradoz, que ha estado muchísimos años en la agrupación. Y además, cuidaos, los disfraces muy trabajados, ¿no? Muy pensados. Sí, aquí colaboró con nosotros, por primera vez le pedimos un poquito de ayuda ya a la hora de entrar un poquito en Cádiz y coger... Seguir con esa dinámica de superación y seguir con esa dinámica de que hará ir evolucionando y estando a la altura, ¿vale? Y le pedimos colaboración a Paco Polo, ¿vale? Porque ya había hecho algunos trabajillos con otros grupos, como la sombra del Tenorio, el carro de la falsa, que fue la siguiente comparsa que se creó en la propia modalidad, ¿vale? Y la verdad que le pedimos ayuda y colaboró con nosotros genialmente. De hecho, el resultado fue tremendo y el segundo año de bajar a Cádiz esta comparsa estuvo solamente a 11 puntos de colarse en una semifinal en Cádiz, con que se dice pronto. Con la cantidad de gente que va, ¿no? Claro, y encima siendo su segundo año de pisar ese teatro, ¿no? Bueno, eso ya lo que os daba a entender es que las cosas iban por muy buen camino, ¿eh? Estaban haciendo las cosas bien, bien, y con mucho esfuerzo y con muchas ganas. Pero estábamos trabajando en la línea de hacer las cosas bien. Muy bien, vemos más instantáneas. Viendo fotos, es que se va recordando mil anécdotas, ¿no? Pero, bueno, otras comparsas que a lo mejor para mí tienen historias curiosas, a lo mejor son la locura y las afortunadas por cuestiones del disfraz, ¿no? Aunque siempre hemos contado con la madre de Cano como modista, Rosa, que está en la actualidad, pero hay veces que hemos hecho verdaderas locuras para buscar los disfraces, ¿no? Y recuerdo el año de la locura, que representábamos a la guerra civil, que nos cogimos un domingo, nos levantamos siete o ocho de la agrupación a las seis de la mañana, nos fuimos a Madrid al rastro, nos perdimos en el rastro y del rastro de Madrid salieron cosas viejas y así disfrazamos a la comparsa el año de la locura, ¿no? Con copas de guerra auténticas. Además, que luego ficharon para un documental de historia, ¿no? Bueno, sí, luego Vicente, Vicente Aruy ya estaba haciendo trabajos históricos, hizo el documental V de una historia para la humanidad y contó con nosotros. Y estuvimos grabando algunas escenas, recordando la guerra civil. Y bueno, en la Fortunada también fue curioso porque representamos el folclore canario, intentamos irnos a Canarias a comprar trajes, aquello era carísimo, nosotros no teníamos un duro. Y al final contactamos con la casa de Canarias en Madrid, encargamos los trajes casi por teléfono, mandándonos cosas por internet, y la verdad es que fuimos a recogerlos sin haberle visto nunca la cara a las personas que nos lo hicieron y todo eso, y recuerdo subir con Boni a Madrid un día y decir, bueno, te imaginas que llegamos y no hay nada, ¿no? Y cuál fue nuestra sorpresa es que el trabajo que nos hicieron en la casa de Canarias en Madrid fue una maravilla y representó lo que eran los trajes de las diferentes islas canarias. Hombre, internet, un canal, una vía de ayuda importante, ¿eh? Y a veces también hemos querido llevar a Úbeda a Cádiz, y recuerdo una idea de Juan Antonio que mirando los monumentos de Úbeda dijo, oye, ¿por qué no nos disfrazamos de Atlantes, no?, del ayuntamiento y arriba, y así que lo hicimos y le cantamos a Úbeda en Cádiz y otro año también... Ah, se fue el año, bajamos nevando a probarnos los trajes acá. Ah, no, se fue el de Ballenero, se fue el de Ballenero. Claro, ha salido otro año como en Ballenero, es que no está aquí. No está el libreto, creo. Que también contamos con... Hoy en día... Ah, mira si está aquí. Hoy en día hay... Cuidado. Varios años también hemos contado, porque en Cádiz también ya hay empresas que se dedican a hacer escenografía y montaje de tipos y tal, y aquel año pues también nos embarcamos, nos fuimos, claro, yo varias veces a hablar con raras artesanos de Cádiz, que fueron los que hicieron tanto el forillo como el diseño del disfraz, aunque luego lo cosió tu madre, pero bajamos a envejecer el tipo y tal, y recuerdo un día nevando. Tu madre ha cosido la tira, ¿eh, Juan Antonio? Sí, la verdad que bueno, en principio echábamos, nos aprovechábamos de todo el mundo que podíamos, la verdad, porque como bien estamos diciendo, no en los principios, hoy en día hacer una agrupación y con el nivel que se está poniendo la cosa no podéis ir con cualquier cosa, ¿no? Y entonces todo cuesta mucho dinero también hoy en día, pero que en su día todavía con más dificultad, porque no había trabajo, estábamos estudiando, no teníamos posible ninguno, éramos unos niños que íbamos a pedir a una casa anunciante, una colaboración y casi que se reían de ti, ¿no? Con mucho esfuerzo. ¿Qué pasaba? Pues que intentábamos, oye, mi madre sabe cosas, oye, pues hablas con tu madre, al ser tu madre, pues mi madre hacía alguna cosa, la madre del otro intentaba ayudar en lo que podían y todo, al fin y al cabo, el conjunto era lo que tenemos aquí en lo alto. Oye, Rafa, ¿y los disfraces los tienes guardados o no? Pues yo se lo comentaba antes, que yo desgraciadamente yo para eso soy un desastre, aparte de que he dejado mucho, porque lo que suele pasar es pasar como con los libros, deja una cosa y luego ya no vuelve, y los disfraces me ha pasado con bastante. Hombre, el de raíces creo que la chiquetilla sí la tengo todavía, y el pantalón, y el de pendientes también, pero el resto de disfraces, la verdad que unos por una cuestión, otros por otra se han ido perdiendo, la verdad, me da pena. Bueno, aquí tenemos más, porque ¿quién habla de estos disfraces o por lo menos de esta muestra? Bueno, no todos son disfraces, ¿no? Es que, bueno, también hemos traído una camiseta que hicimos hace, bueno, en el 2014, salimos de la emparedad, y bueno, la hemos traído sobre todo porque alrededor del tipo de la emparedad se hizo, bueno, otro de nuestros componentes, Jaro, ¿no?, que también ha hecho históricamente un trabajo grandísimo pintando forillos, pues hizo algunos dibujillos a ordenador de los diferentes tipos de la comparsa, y ahí alrededor, pues, estaban todos los tipos hasta el año de la emparedad, que está en el centro, bastante curioso, y se puede ver, bueno, la cantidad de comparsa y de años haciendo cosas, ¿no? Y está la chaquetilla de otro, ¿no? Mago, ese de los magos. El año de los magos, de la última función, que fue la final, aquella final famosa que se quedó en el pabellón, hizo un frío, que no veas, y ese disfraz también lo hizo casualmente mi madre. Sí, bueno, este es el año que salimos de los cruzados, también bastante más reciente, y eso es concretamente cuando hay que situarnos en esta época, nos fuimos a, no sé, algún sitio del Levante, de Alicante, y fue allí donde los compramos, compramos los cascos también, los pusimos, y de allí vino acá el traje, sí. Bueno, hay que calentarse la cabeza, claro. Enseñamos libretos, ¿qué tal? Mira, libretos también hay un... Para regalar, ¿eh? Puede haber de todo. Mira, viendo a otro, no lo hemos nombrado, pero viendo este me acuerdo mucho también de Antonio Martínez Muro, del Cabezón, que bueno, de las historias curiosas de la comparsa es que él, además de aportarle a este grupo música y letras fantásticas, cuando se fue de Úbeda, se fue a Málaga, se fue a Arroyo de la Miel, y allí siguió metido en el carnaval con otra agrupación, y es curioso que hasta nos hemos cruzado con él en Cádiz, con su agrupación que iba a Cádiz también, y la nuestra, y nos hemos vuelto a encontrar allí. Hay por aquí un libreto que le gusta mucho a Cano, ¿no? Hay un libreto, el verde, ¿no? El verde que le encanta, ¿no? Bueno, siempre, aquí hay errores, errores y tal. Sí, bueno, de logística, de logística. Y algunas veces, pues, no he pillado el turín, salió cosas así, ¿no? No sé, grandes comparsas como Paso a Paso, ¿no? El de los magos, ¿no? Sí, yo luego lo que iba a comentar, no sé si acordáis la anécdota que tuvo esta comparsa. Bueno, no es que se achacó a nosotros, no sé si acordáis que... Con Ignacio, ¿no? Aparte que con Ignacio, que hubo... La final empezó dos horas más tarde porque hubo un... Vamos, una manerasa de bomba en el teatro. Y claro, como era arriesgado porque el mundo cofrade pensaba que esta comparsa llevamos de costalero, que era ridiculizando el mundo de la Semana Santa, a los semanas anteriores, y era todo lo contrario. Y entonces, pues, por ahí se piensa que pudo venir aquella amenaza y demás. Y empezó, me acuerdo que la final, que era un sábado, el último día de carnaval, empezó tres o cuatro horas más tarde. Pero siempre se quedó en el aire. No, 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 nunca pasó nada. Pero que nunca se supo si eso, de dónde vino o dónde no pudo venir. De hecho, no había nada, ¿no? Es simplemente que alguien llamó a la policía diciendo que había puesto un artefacto. Que tenía ganas de dar la lata. Y claro, yo me acuerdo que estábamos aquí y salíamos precisamente para el teatro. Y estaba un grupo de cofrades y nos miraron así, recelosos, y pensando que, bueno, esto de qué van, esto qué es lo que está pasando aquí. Y claro, era todo lo contrario. Habría un homenaje a la Semana Santa de Úbeda y concretamente a la figura del costalero. Sí, de hecho, cuando lo vieron, cuando lo vieron verdaderamente, porque la final era el último día. Entonces, cuando lo vieron verdaderamente y escucharon verdaderamente las letras y todo, hubo gente que a mí personalmente, me acuerdo también ahora que lo dice Rafa, que me llegó y me dice que equivocados estábamos, ¿no? Nos adelantamos a la hora de creer que era una mofa. Pero yo no le achaco a eso. Yo le achaco a porque en aquella época había mucha falta de información referente a la fiesta. Y no se sabía diferenciar lo que era una modalidad de chirigota, una modalidad de comparsa, ¿no? Y era todo lo contrario. Nosotros lo que hicimos ahí, de hecho, una comparsa que la recuerda el aficionado, la recuerda y ha quedado para la historia, gracias a Dios, ¿no? Positivamente. Y una comparsa que, de hecho, fue, ahora que lo estás comentando también, se te viene en casa la mente, como dice Rafa, fue el primer año que decidimos grabar en un estudio de grabación, que eso era completamente inédito, que solamente lo veíamos que lo hacían los grupos de Cádiz, por el coste, por todo. Hicimos un esfuerzo bestial porque vimos que la comparsa gustó, gustó para el pueblo, era una cosa muy vinculada a la Semana Santa, que todos los que estamos aquí... Era muy de Úbeda. Aquí somos de Úbeda, como yo digo, nos gustan los chiles, nos gusta todo. O sea que estamos... Por ahí había un CD, ¿no? Sí, pero bueno... Pero esos no son... Pero ese puesto, ah, esos son otros, ¿no? La segunda grabación... A ver, que lo vamos a coger y lo vamos a enseñar, aunque no sea ese... Falta la primera cinta, que es la de Costaleros, que la portada de la cinta es igual, igual que la portada del libreto, que está realizada por Marco Expósito, que salía con nosotros también, una gran portada cuando la vimos, y estaba la cinta esta, que fue la primera que grabamos. Y a consecuencia de esto, pues ya decidimos, en años así alternando, hicimos varias grabaciones en estudios de grabación, ¿vale? Ya cuando evolucionó un poquito más ahí, porque pasó el cassette a un segundo plano, pues nos dedicamos un poquito más al CD. Y todo esto está grabado también aquí en el estudio de David Castro, excepto este último que hemos grabado con un chaval de Alcalá de Guadaira que se dedica, que está especializado en grabar carnaval y grabar grupos de Cádiz y todo eso. Pero eso fue otra de las experiencias y otra cosa más que hizo este grupo pioneramente en la provincia y aquí, sobre todo en el pueblo, con la dificultad que conlleva editar por tema de autores, grabar el dinero que vale, leer la hora de estudio y todo. Y fue otro pasito más de todo lo que estamos diciendo. Sí, sí. Bueno, pues hasta el punto de que hemos llegado ahora al presente y ya estáis en los DVD, ¿no? Bueno, sí. La verdad es que el año pasado, con una ilusión grandísima, hicimos un documental que, precisamente, es que tenemos que siempre volver la cabeza a Cádiz porque allí es donde se puso esto de moda, que las agrupaciones mostraran a través de documentales cuál era su trabajo y a través del compañero vuestro, de Rubén Castillo, nos planteó, oye, me gustaría hacer esto con vosotros. Nosotros encantados de poder hacerlo y desde que empezó la comparsa a ensayar el año pasado, el año de Humano 2.0, hasta final de carnaval, Rubén estuvo detrás de nosotros con su cámara y si duro fuese trabajo, yo después de ver el documental, creo que más duro tuvo que ser el montaje y toda la preparación y, bueno, cuando lo vimos nos gustó tanto que incluso decidimos hacer una presentación en los multicines de Úbeda y, bueno, hace poco, precisamente, en la muestra virtual del carnaval de Cádiz también se ha mostrado el documental de la comparsa de Úbeda, ¿no? Muy bien, ¿no? Y así que, bueno, fue una experiencia magnífica y que ahí está en YouTube para todo el que lo quiera ver y descubrir una comparsa desde dentro, ¿no? Tuvo la virtud de enseñarnos la comparsa como nosotros nunca la habíamos visto y eso que éramos los que estamos dentro, ¿no? Hombre, es que desde fuera se ve todo de otra forma, muy distinta adentro, esto como más subjetivo, ¿no? Desde fuera se ve todo con más objetividad Esa es la verdad, aparte que a él le encanta, ¿verdad, Rubén? Bueno, pues yo creo que ya, bueno, aquí nos quedan algunos recortes que no son recortes, que son periódicos Bueno, mira, buscando nosotros siempre, la verdad es que cuando uno... Es muy bien en guardarlo todo, ¿eh? Cuando uno canta en Cádiz, pues de momento al día siguiente a comprar el periódico, ¿no? Y nosotros en contarnos, esto es un periódico del año 99, ¿eh? La Chiricota sevillana y la comparsa de Úbeda abren con ganas la quinta noche, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hoy en día hay mucho material en internet Ahora no hay problema Pero en aquella época, pues tú verás, íbamos a comprar el diario de Cádiz de momento para ver las críticas y todo eso, ¿no? Y aquí está la primera vez que la comparsa canta en Cádiz el resumen de la sesión y aquí está una foto de la voz del Alba, ¿no? De Salio Cano y Pedro Herrera, ¿no? Y nuestro, bueno, un poco, pues siempre la crítica que hacían que la verdad es que sorprendió bastante porque nunca o en pocas ocasiones había escuchado una comparsa de Jaén que es nuestro timbre y con nuestra forma de cantar y dejó muy, muy, muy buenas sensaciones, ¿no? Bueno, que da un poco vértigo después de 25 años, ¿eh? Esto da un poco así de... Y dicen, madre mía, echar la vista atrás, que es lo que estamos haciendo ahora No sé si volviese atrás, lo volvería a hacer Seguro que sí, seguro que sí porque, bueno, a todos los que estamos dentro del grupo y a los que, por desgracia o por circunstancias no están pues seguro que lo volverían a hacer porque nos gusta porque nacimos con esto y mamamos esto y al final nos sentimos carnavaleros comparsistas algunos cuarteteros y chirigoteros así que, bueno, pues orgullosos de haber formado parte de este carnaval y de haber estado los años que hemos podido estar en esta comparsa dentro de los 25 años que tan solo tenemos aquí a Cano que lo ha representado todos pero, bueno, los demás podemos aportar y lo que le quede Bueno, bueno, ya va pesando, ¿eh? Ya va pesando Sí, sí A ver si es que todo tiene su momento pero mientras el cuerpo aguante Claro, vamos a poner la guinda este año que este año es un proyecto muy ilusionante y ya habrá momento de pensar otras cosas Creo que tenemos un proyecto como bien dice Rafa que la idea también hay que decírselo que todo cuando nos la comentaba al principio inclusive muchos de los que más o menos formamos un pequeño tándem para llevar el cotarro para adelante y no la veíamos ¿vale? Pero él lo tenía tan claro en su cabeza que nos ha y conforme van pasando los días estamos súper convencidos que creemos que va a ser una cosa bonita entrañable y de recuerdos muy bonitos Muy bien Y no solo para nosotros Para más gente Habrá una exposición ¿verdad? En fin, bueno que ahora mismo estáis diseñando las actividades que queréis colgáis todos los días una fotografía ¿verdad? Sí, bueno nosotros queríamos conmemorar de alguna manera estos 25 carnavales ¿no? Y entonces pues se nos ocurrieron algunas cositas vamos a intentar llevar a cabo lo que podamos ahora en nuestro perfil de Facebook si alguien quiere entrar pues estamos colgando una foto diaria de historia de la comparsa estamos reemplazando ahora un poco las comparsas pero bueno queremos empezar a hacer un recorrido por diferentes componentes que han ido pasando a lo largo de la historia y todo eso Y bueno nos gusta decirlo porque nunca se sabe si se van a salir adelante pero si fuéramos capaces de coger a lo mejor los 25 trajes completos pues sí nos gustaría hacer alguna pequeña muestra quizá exposición y bueno como siempre hacemos un ensayo general antes de carnaval pues bueno pues este año si tenemos la oportunidad de centrarlo un poco en el aniversario y hacer alguna cosita especial con la gente pues intentaremos a ver lo que nos sale que de tiempo estamos siempre tan mal aunque nos negamos a quitarnos de medio pero seguimos haciendo esto y trabajando quitándole tiempo a todo y claro nos gustaría hacer algo grande pero es que tampoco el tiempo nos lo permite pero bueno ya lo celebraremos de alguna manera habla que sopla las velas seguro que sí hombre hay que soplar ¿no? hay que soplar y pedir un deseo ¿eh Rafa? por supuesto y como bien dicen ellos y como bien decías tú también yo creo que es que el carnaval tanto a cada uno de nosotros nos aporta muchísimas cosas yo yo acá no lo conocí con la comparsa y fíjate y íbamos unidos todos los lunes santos con la señora y y vamos igual que con ellos o sea que es que no hemos conocido aquí a mí el carnaval encima pues me aportó una cosa grandísima en mi vida que es mi mujer yo la conocí en carnaval luego es que todas las familias vuestras van con vosotros también que eso es una también es un detalle hay una fotografía que vemos que se repite en los últimos años como van vuestras mujeres vuestra esposa vuestras compañeras los niños es parte muy importante porque la verdad que con toda la hora que estamos diciendo que la quitamos que la restamos es que nos quitamos nosotros del descanso nuestro después de la jornada laboral de todo si no hubiese detrás una gente que te comprende que te apoya que en los momentos malos están contigo y los ve ahí y luego disfrutar contigo lo sufren contigo creo que esto ni desde el minuto uno ni ahora hubiera sido posible o sea que de aquí mis máximas gracias a todos los que siempre están ahí con nosotros y pues 25 años nada más y nada menos casi nada me parece que se queda por ahí un traje pendiente un disfraz puede ser exactamente se queda por aquí este y la chaqueta no este de un disfraz este fue el segundo año de que hablábamos este es pendiente de un hilo dependiente de un hilo que fue el segundo año y que fue cuando verdaderamente hemos comentado anteriormente pega el cambio del primero al segundo año y este fue también otro paso importante este es el pantalón de a mi manera de los mismos que está por ahí el libreto que se ve el traje completo y bueno pues este fue el pantalón y el disfraz parte del disfraz con el que yo me inicié en los carnavales así que este fue mi primer mi primer pantalón de carnaval ¿y no tienes guardaico? bueno lo tengo guardado prácticamente todo porque yo gracias a Dios como sí, sí porque los años que yo no he salido como ha salido mi hermano pues prácticamente yo tengo los 25 disfraces prácticamente todo salvo alguna peluca algún gorro que haya perdido porque se le haya dado alguna muchacha en carnaval lo demás en el momento así en el momento de la euforia ¿no? ibas regalando por ahí ibas regalando una parte tuya pero bueno eso era muy típico porque te hacían tilis ¿no? el último día de carnaval era muy típico pues ya cambiarte el gorro con uno la peluca con otro y entonces pues desgraciadamente hay cosas que se que se han perdido pero bueno que yo si no tengo mala memoria a lo mejor se lo puedo pedir a alguna que otra y a lo mejor me lo devuelve no sabemos no sabemos si tú me pasas como Pablo Pablo Tito que regaló de mardita pasión un CD que tenía de él que le gusta muchísimo a una novia que luego lo dejó y se llevó el CD y decía que pero que bueno ya está que se quedó sin CD y sin novia bueno que feliz cumpleaños que sean muchos más que tengáis mucha fuerza y poderío para seguir adelante y casi un placer compartir este tiempo con vosotros echar la vista atrás porque hay que ver es que es una parte importante también de la cultura de Úbeda y de la música porque no dejan de ser formaciones musicales eso es así esta comparsa ha llevado el nombre de Úbeda a un montón de sitios no solamente a Cádiz con la proyección que tiene ese carnaval sino es que en Andalucía hemos actuado prácticamente en casi todas las provincias en Sevilla hubo una época de acudir siempre al concurso de Guadaira a través de Miguel Insoria otro gran carnavalero que en Córdoba también tenemos primeros premios en Córdoba capital Prigo de Córdoba también hemos atravesado Espeña Perro y también hemos estado varios años en Puerto Llano y de la provincia de Jaén no te hablo porque yo creo que de los 97 municipios la mitad entre muchísimos premios ¿no? sí, sí bueno ojalá tuvieramos una vitrina con todo pero como aquí no hay sede pues nos lo repartimos cuando nos han ido dando cosas llévate tú esto llévate tú esto y si lo uniéramos cualquiera sabría lo que podría ser hombre es lo suyo ¿verdad? tener un espacio común con todo pero bueno es complicado bueno pues ya está ya vendrán tiempos mejores lo dicho muchísimas gracias feliz cumpleaños mucho más no se acaba el programa porque nos falta Bonnie y que Bonnie tiene que cantarnos algo ¿no? y donde mejor que en el kiosco de la música porque ahí también había actuado ¿verdad? muchas veces el inicio del carnaval vamos yo cuando era pequeño antes de yo iniciarme yo bajaba al base de mercado y allí veía yo a las chirigotas y las hamburgas y fue donde cuando se cantaba verdaderamente yo siempre cuando hablo con en coloquio con carnavaleros tomando un café en la asociación yo siempre lo digo ¿no? que el paseo mercado es el gran olvidado porque yo me acuerdo en los inicios cuando se cantaba la escalera de San Pablo cuando se cantaba en las mismas escaleras del paseo mercado de enfrente del conservatorio y que decir del kiosco ¿no? yo creo que deberíamos de darle un poquillo más de aquí mi pelín de reivindicativo a ese rincón que en su momento fue muy importante muy bien pues nosotros íbamos a tener el kiosco y nos vamos allí y ya despedimos esta memoria viva muchísimas gracias a todos estáis estupendo después de 25 años ¿eh? gracias a vosotros muchas gracias un piropo por su belleza por su pieza y su tradición con la magia de su gente y un robo al corazón un besito para su mujer un cariño de tercio pelo una vida entera para decir que te quiero una rica pasión libre a ver también con tu sonrisa una vida entera para decir que te quiero a su sueño y el deseo silencio si no me miras con mi trombo pasa el tiempo sin parar prisionero me encuentro de tus rincones de tu calle de la unida de tus penas y alegrías que me atrapan en una cancha de guitarra voy a grabar se lo decíamos hace un instante que nos veníamos al kiosco de la música en el paseo del mercado porque también este kiosco que ven ustedes a mi espalda ha sido muy especial para la comparsa del cano como la hemos nombrado y renombrado esta bueno pues hace unos instantes a lo largo del programa y es importante porque también a lo largo de estos 25 años más de una vez han cantado en este kiosco hemos estado hablando del pasado y ahora pues toca hablar del futuro porque está más que asegurado tanto con Boni como con Alberto o Albertillo Boni aunque es joven pero ya tiene su pozo porque lleva bastante tiempo en la comparsa entre unos 15 y 16 años aproximadamente pero Albertillo acaba de aterrizar dos añillos ¿eh Alberto? muy bien bueno pues como pueden apreciar amigos la continuidad está asegurada así que Boni tus recuerdos pues porque prácticamente entraste junto con Rafa Garzón ¿no? pues tus recuerdos de 16 años atrás que ya son también recuerdos imagino que bonitos ¿no? sí claro bueno yo entré siendo un niño de hecho entramos bueno Rafa Garzón su hermano Antonio Antonio Tomás Garzón y yo porque nosotros salíamos en una infantil y ese año hicimos doblete vamos salimos con nuestra comparsa y también nos llamaron ellos para bajar a Cádiz de hecho como anécdota tuvieron que bueno falsificarnos ¿no? apuntar a otros en Cádiz porque nos éramos menores de dos o sea yo tenía 14 o 15 años quiero recordar aproximadamente o sea y Antonio pues pica más o menos y nada pues entramos en la comparsa y desde entonces pues aquí estamos bueno vamos a hablar de cuando eras más peque todavía porque eso que fue porque en el cole queríais hacerlo por los amiguetes no yo por mi hermano yo con mi hermano yo me acuerdo de pequeño que por entonces veíamos la cinta de vamos no existía ni el canasur ya veíamos carnaval que lo retromitían helado y mi hermano me metió bueno esto ya no es ni una droga esto ya esto ya vamos porque la droga se sale de esto no se sale ya te lo digo yo que lo he intentado varias veces y esto viene todo a raíz de él de mi hermano claro y desde entonces desde muy pequeñito muy pequeñito además yo no tengo nociones de no gustarme el carnaval yo desde desde que tengo uso de razón o sea desde ayer no que digo que que eso que es un carnaval has compartido muchísimo con él toda mi vida claro claro porque ahora la casualidad es que también te ha gustado hombre claro claro efectivamente eso tu hermano diría aquí hay aquí hay caldo de cultivo bueno pues posiblemente pero que que realmente fue eso que yo desde pequeño yo el carnaval me lo tomé como una forma de vida por decirlo así de hecho a la postre pues los mejores amigos de mi vida lo he encontrado gracias al carnaval la que hoy en día mi mujer la encontré gracias al carnaval los mejores momentos no puedo evitar de mi vida que sean si no directamente indirectamente al carnaval y yo al carnaval yo estoy seguro siempre digo que si en mi vida no hubiera estado el carnaval no sé si sería mejor o peor pero otra persona seguro sin ninguna duda o sea que habría sido distinto sí seguro seguro otro boni otro boni totalmente y Alberto de ti quien tiró él al final si yo entré en su chirigota y luego ya el año pasado entré en la comparsa porque ellos ya van con visión de futuro ¿verdad? diciendo esto hay que ya reforzarlo porque ya son 25 años y hay que bueno pues meter aire fresco ¿no? sí bueno dos añillos y ¿te gusta esto o qué? sí me gusta mucho o sea que ya hagas con vocación de que sea para largo ¿no? sí esperemos sí y la primera experiencia que estás teniendo ¿qué tal? muy bien sí el año pasado muy bien y este año mejor sí bueno y tú ¿en qué sitio cantas? ¿cómo cantas? cuéntame el año pasado estaba de guitarra y este año estoy de guitarra punteado eso es ya un grado más ¿no? sí una responsabilidad una responsabilidad el año pasado tuvo el debut en el Falla ni más ni menos ¿ah sí? sí muy joven tú no debutaste bueno sí tú también debutaste jovencillo sí yo debuté pero bueno ya llevaba unos cuantos años y aquí él sí fue su primera actuación en Cádiz la primera actuación de la comparsa fue en Cádiz bueno y no sé ¿te sobrepasó? bueno no mucho o sea que tú lo controlabas ¿no? sí hombre es que yendo también en grupo con los veteranos pues te sientes muy respaldado ¿no? mucha seguridad cuando te toca ser veterano sí pues ya veremos ¿no? bueno Bonnie tú no ibas a cantar unos estribillos ¿no? sí quiero vamos algo conmemorativo sobre todo los tres primeros que era cuando antes del cambio generacional que estaba Rafa Litri bueno mi hermano mi hermano lleva toda la vida y vamos más gente entonces pues quería cantar algo esos tres estribillitos primero vale los vamos a cantar y cuando echan la vista atrás ¿tú qué ves? mucha vida muchísima vida mucha vida lo que he dicho antes es verdad yo no 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 soy capaz de de pensar en un gran momento de mi vida que no esté ligado al carnaval pero también hemos pasado muchísimo muchísimo bueno y lo seguimos pasando en el sentido de que la mayoría que no es tan bonito ¿no? que hay sus luces y sus sombras claro claro el trasfondo es muy grande o sea en el sentido de que prácticamente todos ya estamos casados este año precisamente menos porque es verdad que hemos renovado un poquito el grupo en plan de juventud como Alberto que es un poco el cabeza pero que pero que es verdad que la mayoría estamos casados otra inmensa mayoría ya tiene hijos el trabajo la familia conlleva muchísimos sacrificios muchas horas yo nosotros siempre lo hablamos Rafa y yo por ejemplo que somos los autores que esto no es un hobby esto es algo más que un hobby no tampoco una aplicación tampoco voy a decir que esto es una aplicación porque no lo es pero es cierto que está entre medias ¿no? entre el trabajo y el hobby pues ahí estamos es que lo has dicho lo has dicho tú que para ti es un estilo de vida claro efectivamente por lo tanto pues muchos recuerdos y bueno pues vamos a arrancarnos con esos estribillos ¿te parecen? que son de los primeros ¿no? sí los tres primeros venga pues vamos vamos a recordar cuando queráis muy bien pues coge la guitarra y vamos a ello y ahora que me ves si te fijas bien este arbolito tiene de todo no falta nada tiene sus raíces tiene su tronco tiene su rama si no le encuentras chupones por este cuerpo te juro por lo que quieras y no te miento y es que los he colocado en el ayuntamiento maneja con sus dos manos esta marioneta esta marioneta que me se va por aquí y por allá manejando la pierna y los brazos siempre al copar carnaval pero no me maneja el capullo que de eso Felipe ya se encargará en esta cesta de mimbre fíjate niña lo que te traigo porque eres naval es blanco por tu sonrisa es rojo como tus labios es dulce como tus besos que me embrujan por tu encanto que me compra por febrero el purito americano que bien me ha encantado Bonnie porque es que nos ha recordado un montón no te muevas nos ha recordado un montón de tiempo atrás si bastante bastante yo me la sé de escuchársela a mi hermano vamos era bastante pequeñita y la guitarra eso si ha aprendido si eso si yo solito además autodidacta si para eso hay que tener también no sé capacidades que sea un poco cabezón muy persistente y nada que te guste mucho pero que las guitarras son importantes bueno en este tipo de agrupaciones musicales pero por ejemplo en este caso en la comparsa ¿verdad? si es prácticamente crucial sobre todo en el sentido de composición y de luego bueno matando mucho el ritmo claro efectivamente y la lucidad que le da la guitarra claro la guitarra vamos no es imprescindible porque hay agrupaciones sin guitarra pero bueno prácticamente imprescindible alegra mucho claro claro efectivamente alegra mucho muy bien pues ahora sí en este punto amigos concluimos este tiempo de memoria viva que hemos dedicado a los 25 años al 25 cumpleaños de la comparsa cariñosamente del cano aunque bromeábamos y decíamos y próximamente de bonicano también soy cano algo pillaré ¿no? pues ya está claro también te la has también te la has trabajado tú pillas tú quedas en casa muy bien pues nada ha sido un placer y que cumplas mucho más dentro de la comparsa Bonnie y hombre y en tu vida en todos los sentidos muchísimas gracias y nosotros nos reencontramos el próximo miércoles en memoria viva así que será hasta entonces con este buen sabor de boca verdad que nos deja Bonnie con esa música tan bonita y a estos estribillos pues nos despedimos así que adiós así que Gracias por ver el video.